Escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, a los medios de comunicación que cada semana nos acompañan, un agradecimiento especial a mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo hoy presentes, María de los Ángeles, Magaña Fernández, Manuel Padilla Valdés, Joni Lozoya, Carlos Parías, Misael Andrade, Jairo Ceballos, Bianca Ruiz, la compañera Claudia Yáñez y la compañera Aurora Cruz. Saludo también a la audiencia que de manera presencial también nos acompañan cada lunes y bueno, les damos la bienvenida a nuestra conferencia número 5 de este 2024. Hoy el tema será Solvitil y el respaldo a las iniciativas del presidente a cargo de los compañeros que a continuación pasarán. Como primer punto le damos el uso de la voz al compañero Misael Andrade. Buenos días. Muchas gracias. Nuevamente agradecer la presencia de los medios de comunicación. Saludo con respeto a los compañeros del Partido del Trabajo y a los compañeros que están por aquí presentes. La vivienda es un derecho consagrado en la constitución, es una demanda social muy sentida tanto en el estado de Colima como a nivel nacional. Es por eso que el Partido del Trabajo tuvo a bien desde el 2003 crear una organización social que ayudara a resolver dicha demanda. Hasta el momento contamos con 10 grupos de personas, de familias organizadas en 8 colonias y contamos con 3 grupos de solicitantes para nuevas colonias. En días pasados realizamos dos grandes reuniones, una en Villa de Álvarez el día 26 y una en Colima el día 27, donde de manera organizada en los próximos meses vamos a coayugar con esta gente, la estamos organizando, estamos captando demanda para juntos resolver esta situación y bueno, estamos abiertos a cualquier duda, cualquier cuestionamiento. Aquí estamos, gracias. Le damos el uso de la voz a nuestra compañera Connie Lozoya, por favor. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Nada más queda decir para completar esta información que el compañero nos dio sobre la vivienda, sobre Solvitil, de que efectivamente hubo dos reuniones masivas donde hubo una gran participación de la sociedad, de las personas que tienen la necesidad de una vivienda y en la cual asistieron a escuchar la información que el senador y la diputada y todo el equipo de Solvitil tenían para ellos. Es cierto que todos nosotros hemos compartido en redes sobre el que se acerquen para darles una información precisa y hoy estamos reafirmando de que toda aquella persona que tenga la necesidad de una vivienda, que se acerque al partido del trabajo, que venga aquí a las oficinas, muchas personas nos han estado buscando, pidiendo la información de diferentes formas, ya sea por las redes o por vía WhatsApp. Entonces, a todas aquellas personas que tienen la necesidad y quieren la información, les invitamos a que se acerquen aquí a las oficinas del partido, Avenida Constitución, número 141, Centro, Colima, que nos visiten para poderles dar con toda precisión la información y decirles que vamos a estar haciendo reuniones sobre esta información para llevarla a todos los municipios, ya sea Manzanillo, Tecomán, Armería, Colima. Ya se han hecho una en Colima, se va a volver a hacer otras a finales de este mes para darle seguimiento a todos aquellos que pidieron la información y se les dio. Entonces, que estén atentos a las fechas, se va a publicar en redes y decirles que aquí estamos esperándolos a que vengan y se acerquen para darles ese beneficio de una vivienda digna para todos aquellos que no alcanzan a tener un crédito de Infonavit o un crédito bancario. El partido del trabajo les está dando la oportunidad de algo accesible de acuerdo a sus necesidades. Por mi cuenta sería todo y les deseo un móvito día. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Seguimos con el tema de hoy, el respaldo a las iniciativas del presidente a cargo del compañero Manuel Padilla. Sí, buenos días a todos. Primero mencionar pues que ya era de todos conocido que el presidente de la república el 5 de febrero iba a presentar 18 reformas constitucionales. A ella se adhieren dos legales y confirma las 18 constitucionales, las presentó el día de ayer y el día de hoy pues a nombre del partido del trabajo Colima, a nombre de los legisladores locales del partido del trabajo, la legisladora, nuestra compañera diputada Evangelina y a nombre de nuestro legislador federal, el senador Joel Padilla Peña, mostrar nuestro respaldo a las iniciativas del presidente que presentó el día de ayer y mencionar queremos para que la opinión pública, la gente que nos mira a TV redes sociales conozca y conozca algunas que aquí vamos a destacar. Primero recalcar que con estas iniciativas se retoman los sentimientos de la nación, especialmente en las siguientes demandas, que se modere la opulencia, que se eleve el salario, que se eduque con igualdad laica, gratuita y de calidad, división de poderes, soberanía nacional, abolición de los pueblos y de los privilegios. Voy a mencionar para no mencionar las 20, destacar algunas, como reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, atendiendo de manera preferente por ser habitantes más antiguos y los más olvidados, consultarlos en horas que puedan afectarlos, darles legitimidad jurídica y promover acciones de inconstitucionalidad que les afecten. La segunda, prohibir en el territorio nacional el maíz transgénico y no otorgar mineras a cielo abierto, como hasta ahorita lo lleva el presidente. Cero concesiones a mineras a cielo abierto. Hacer respetar solas con escasez de agua y que solo puedan usarse para consumo humano. No permitir que el aumento del salario mínimo sea menor que la inflación anual, como lo ha propuesto el presidente año tras año, pero ahora estará suscrito en la constitución. Algo de mucha relevancia fue la iniciativa que esbozó y que ya presentó el día de ayer es la de que se propone revertir las reformas de pensiones, tanto lo aprobado en el gobierno de Néstor Cedillo de 1997, así como la impuesta en el sexenio de Felipe Calderón en 2007, porque afectan injustamente a los trabajadores del IMSS y del Issste, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño se va a crear desde el primero de mayo del 2024 un fondo semilla de 64 mil millones de pesos que será incrementado poco a poco. Otra que podemos destacar es, se usarán las vías férreas concesionadas a privados y volverán a ser usadas por transporte de pasajeros. Se le devolverá a CFE su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y el interés nacional. Otra que podemos destacar también, la nueva iniciativa de reforma electoral contempla la reducción de gastos destinados a campañas y partidos políticos, la disminución de regidores en gobiernos municipales, evitar el uso excesivo de estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas ruinuminales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados federales y el Senado se integrará por 64 legisladores. Otra, que es la que el pueblo ya quiere que se concrete, jueces, magistrados y ministros serán electos por el pueblo, electos por el pueblo. La última que queremos destacar, que ningún servidor público de los tres poderes podrá ganar más que lo que percibe el presidente y no se permitirán extravagancias sin éstos. Muchas gracias compañero Manuel. Bueno, pues serían todos los temas, no sé si queda abierto a preguntas de algún compañero. Adelante. Buenos días. Preguntarle por municipio, ¿cuál es la demanda que tienen actualmente ustedes en el tema de vivienda? Y por otro lado, respecto a las reformas, ¿cuáles creen ustedes que tienen más impacto en el estado de Colima de las generales? Ok, primero el compañero Misael y luego te responde el compañero Manuel. Sí, perdón. Hablábamos de que tenemos ya 10 colonias en el territorio de Colima y en este momento tenemos grupos organizados en Armería, Villa de Álvarez y Colima. En este momento en Armería tenemos aproximadamente 150 personas que están ya participando para adquirir una vivienda y estamos en busca de algún predio. Y bueno, enviadas como un autor y asistieron alrededor de 700 personas a la reunión informativa, que es la primera, y en Colima aproximadamente 1.500 gentes. Entonces en esta etapa estamos captando demanda. Una vez captada la demanda, ya nos tendemos a buscar predio, algún predio para adquirirlo junto con los solicitantes. De acuerdo al número de personas, vaya, si es un hectárea, si son dos, si son tres, pues depende de la demanda, ¿verdad? Que llegue ya con expedientes aquí a las oficinas de Partido del Trabajo o a las oficinas en los municipios. Sí, bueno, sobre la pregunta de cuáles podrían de manera alguna impactar en Colima, se está hablando de una legislación federal, leyes que aplican para todos los estados y creo que todas impactan en Colima. Se está hablando del tema minero, el maíz transgénico, los temas, los derechos sociales, van a aplicar para los colimenses. Yo creo que todas aplican para todo el territorio nacional por igualdad porque todos somos mexicanos. ¿Conocen bien las leyes que están formiendo las ley? Digo, porque ayer las presentó y hoy, ya hay un, se está ubicando en el apoyo sin conocerlas que se está a fondo. ¿Las conocen? Miren, de manera, de salida, de salida estamos mencionando que estamos dando un respaldo a las iniciativas y creo que el estudio y el oficio ahí de la, el estudio pues de las mismas será cargo de nuestros legisladores, como son constitucionales, de nuestros legisladores legisladores locales y los federales. Entonces, ellos entraran en el estudio, pero de salida damos el respaldo porque no son propuestas por el presidente en sí, son demandas que él recopó, son sentimientos de la nación como ya se mencionaba. ¿Estarán dispuestos a, como partido, a realizar foros informativos para que la gente conozca también a detalle cada una de esas iniciativas que presentó ayer el presidente? Sí, es muy importante eso que mencionas porque se trata de socializar la información que la gente las conozca a fondo. De hecho, ahora a la mañana el presidente lo mencionó que las va a ir desglosando y desmenuzando una por una todos los días para que la gente tenga claridad amplia sobre lo que están proponiendo y evitar la tergiversación de las propuestas y que se malinterpreten o que se pongan a medias. Les cuento. Buenos días. Buenos días. Conociendo que ustedes, bueno, respaldo total al presidente, que se han manifestado todo el tiempo a favor, incluso hoy se manifiestan a favor de estas reformas, 20 reformas a la Constitución, hay una reforma que impacta, si bien no va a impactar en este proceso electoral, si va a impactar, si impactaría de aprobarse en los siguientes, como dices, la reducción y la desaparición de diputados plurinominales. Preguntarles que si el PT aceptaría ser el ejemplo de lo que propone el presidente, y no presentar listas a posiciones plurinominales, renunciando a este derecho que tienen en esta contienda electoral para ver la congruencia de que no se ocupan. Sí, bueno, yo creo que las leyes no son retroactivas, se tiene que aplicar el INE por requisito, te piden las listas y las tendrán que presentar, pero una vez que se suscriban en la Constitución, aplicará de manera pareja para todos el evitar que se presenten plurinominales y no hay que comer ansias, como dicen por ahí el dicho. ¿Pero no están en posiciones para iniciar ese derecho, para este proceso electoral? Jurídicamente no lo veo viable, porque quizás la Constitución así lo marca, son requisitos, reglamentos, no sé qué aplique, la verdad que esa parte no la tendría clara, pero pues deja la propuesta en el aire y consultemos ahora sí al Partido del Trabajo Nacional, que es el que toma las decisiones y vemos qué línea nos da aquí al Partido de Colima. ¿Están de acuerdo en partilizar la ley de la justicia en el caso de desaparecer, por ejemplo, lo que es el Poder Judicial? No desaparecer, sino más bien transformarlo y que dependa del Ejecutivo. No se está proponiendo que dependa del Ejecutivo, se está proponiendo que el mismo Poder Autónomo, como uno de los tres poderes de la Nación, sean los ministros elegidos por la gente, porque como dice el Presidente, todo aquí en este país, los que tienen a cargo un poder del Estado, se eligen por la población, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, y también se pretende que el Poder Judicial sea electo por el pueblo. ¿Pero ser atrizado en el Poder Judicial? No, no creo que deba ser partidizado. Partidizado no es esa la propuesta, por eso plantea el Presidente que durante todos estos días se van a explicar a fondo para evitar que se pueda tergiversar, como aquí se está proponiendo. Se da por hecho que se están partidizando, pero no es así. Esa es la postura de la oposición y el Partido de Trabajo tiene la propia, afirmando que no es así. Respecto a este tema, el Presidente tuvo la opción y la oportunidad de poner el ejemplo de elegir a una ministra, incluso no a lo mejor un voto directo, pero sí llevarla a una consulta ciudadana, y no lo hizo. ¿Por qué propone una modificación si tuvo la oportunidad y no la hizo? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que es parte, pues, de lo que está sucediendo. El Presidente aplicó como lo marca, él hace las propuestas, el Legislativo las designa, las reasigna, o más bien, las no, las avanda, pues. Pero es parte, o sea, si tú estás diciendo del Presidente, por eso se quiere suscribir, que en el futuro los vote el pueblo, y evitamos todo eso que tú mencionas. ¿No son electoreras o especializaciones? No, yo creo que está el cuerpo de todas las iniciativas, la trae la gente con ganas de que todo esto se materialice, y no son electoreras, es más bien como el, ya la última parte de la tapa para saber y entender que tenemos un Presidente a la altura de circunstancias. Bueno, pues, muchísimas gracias, les agradecemos a todas y a todos, que tengan un excelente inicio de semana, bonita tarde.